Un bombero de la Ciudad de México cargó un tanque de gas en llamas para evitar que explotara dentro de un restaurante ubicado en la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los hechos ocurrieron al interior de un restaurante ubicado en Avenida Coyoacán y Ángel Urraza, en la colonia del Valle Centro. La dependencia local señaló que se suscitó una fuga de gas, la cual provocó que el tanque con capacidad para 30 kilos ardiera en llamas. Como medida preventiva, se evacuaron a 60 personas.